...locutor, pero quiero que me mandes el saludo, es el compa Tom, Tom, ahí es el saludo, ahí está el saludito compadre, claro que sí, vámonos con la jugada señoras, señores, aquí está todo listo, vamos a poner el guapanito sabroso, arriba la música muchachos, para que venga la música, aquí está listo, listo el toro, listo el jinete, es el niño de oro, y este toro que lleva de nombre se llama Canica, saludamos al compa Chir, de Rancho Guadalupe, Guanajuato, presente el día de hoy, aquí está el saludo Chir, saluditos cordiales, vámonos, que suene bonito, nueva alianza, échale, que se oiga en todo lo alto, para que venga la jugada de lleno, de poder a poder, aquí están los grandes de Jaipeo, sí señor, ahí estamos en el rancho El Tejano, señoras y señores, suene, que se oiga bien los muchachos, listo, listo el toro, ahí está, ahí está, ahí está, listo, ahí está el toro, ahí está el toro, aquí 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 está el toro ¡Aplausos! ¡Aplausos!